Boba... ¡Sal baba la cerda! ¡Estoy bien chifle y soy bien jacapalos! ¡Este idiota es mi hermano! ¡Bunny! ¡Es cemento! ¡Es cremento porque es excremento! ¡Véanlo! ¡No dale verla ni van a verla nunca! ¡Ella es madafaka! ¡Madafaka! ¡Un ejemplo a seguir por ser mujer! ¡Y él es un bi-cerdo al que no respeto! ¡Jajajajaja! ¡Heloo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Cabrona! Boba... ¡Aaah! ¡Hoy presentamos! ¡Mi papá es un imácil! ¡Y él pinche, papá! ¡Dájame de huevos! ¡Soy la cerda futura de mi nazi! ¡Que ridiculiza a los hombres! ¡Todos son unos cerdos! ¿Por qué chingados, papá? ¡Si yo los pinche mantengo a todos! ¡Pero estás mi pendejo, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nene! Y así... ...a papá le dio la pinche crisis de los cincuenta... ...y se compró un Challenger! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Penjabund!